Erick Rubin y Andrea Legarreta anunciaron su separación mediante redes sociales. Erick y yo les voy a comentar algo muy íntimo, juntos antes de... De... De relaciones tormentosas y con Andrea. Es mi amante, es mi amiga. Es una de las decisiones más difíciles, más dolorosas que hemos tomado. Tras 22 años de matrimonio, la conductora Andrea Legarreta y el músico Erick Rubin anunciaron a través de sus redes sociales, que se separaban de forma respetuosa y con el objetivo de amarse desde otro sitio por el bienestar de sus hijas. En sus cuentas de Instagram, aparece un video de los dos caminando juntos, explicaron que se trataba de una decisión que no ha sido fácil, la cual fue tomada hace cinco meses, no es un pleito, no existe nada malo ni turbio, y la única razón es la transformación del amor en pareja. Un comunicado es una decisión que, qué fuerte, porque cuando amas tanto a alguien... Andrea y Erick dijeron sentirse afortunados, tras más de 20 años de relación. Añadieron que su anhelo fue formar una pareja para toda la vida, aunque no haya sido posible. Sin embargo, resaltaron haber hecho una familia juntos, de la mano de sus hijas Mía y Nina. Y nos abrazan, y lloramos mucho. Es muy fuerte cuando dos personas se aman. Explicaron que pese a que su historia de amor se ha transformado, se seguirán amando desde otro sitio, con la más profunda sinceridad, respeto y honestidad. Con respecto a sus hijas, dijeron que tienen la certeza de que toda la vida serán sus padres, quienes las aman, las respetan y las apoyan por sobre todas las cosas y seguirán compartiendo la vida juntos y en familia. O sea, ¡ay amor! ¡Qué triste es eso! Ayer Erick y yo les voy a comentar algo. También expresaron, seguimos siendo socios de nuestras empresas y tenemos planes de trabajar juntos, en proyectos que ya compartiremos. Y sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida, que se ama, se respeta y se apoya, para que cada uno sea feliz. Pues hoy no sabemos qué sucede con el tiempo, nadie lo sabe. Añadieron que, es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado, sin embargo, afirmaron estar tranquilos y en aceptación. Al final del mensaje de la conductora de hoy y el extimbiriche, señalaron que su relación como pareja, pasó a otro nivel, y que no saben qué sucederá con el tiempo y nadie lo sabe. Quizás nos demos cuenta de que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo. Concluyeron de esta manera. Solo les pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia. Tal y como nuestra historia se merece. En amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.